¿Cómo es que no te caigo bien? ¿Caerme bien? ¿Quién demonios dice que tienes que caerme bien? Denzel Washington hace doblete en esta película, protagoniza y dirige una historia ubicada en los años 50. Cuenta las vicisitudes de un hombre afroamericano que lucha cada día para sacar adelante a su familia en mitad de una sociedad en la que los prejuicios racistas están a flor de piel. Washington ya interpretó esta obra en Broadway. He estado aquí contigo, Troy. Yo también tengo mi vida. He dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú. Bueno, ¿y cómo os conocisteis? Es muy largo de contar. En un juicio. Anda, no me digas, también eres abogado. Sí, claro. Juez del Tribunal Supremo, ¿verdad? Iba de acusado. Javier Cámara, José Coronado y Roberto Álamo encabezan el reparto de Es por tu bien. Tres padres ven como sus tres hijas eligen como parejas a tres individuos que nada se parecen a lo que ellos esperaban. Soy el tío de Marte. No. No te oigo. Claro, cuantos más problemas te pone un padre y una madre, más te vas a ir al fin del mundo. O sea, ¿sabes? Cuanto más te protejan y más te digan esta puerta, no la puedes abrir. Yo creo que sí, que es una constante. Cualquier padre, el 90% de los padres siempre piensan que su hija merece algo más que lo que le presentan a priori. Vamos a ver, tampoco viví en Egipto y sé que la esclavitud está mal. Aunque bueno, a los vuestros seguro les encantaría que siguiera existiendo. Solo hay que ver la última reforma laboral. Sí. El futuro de las hijas está en juego y los progenitores van a intentar quitarse de en medio a los futuros yernos como sea. Él no hizo nada, solo estaba la manifestación. Una manifestación contra la monarquía. Bueno, esas cosas pasan.